¿Cuántos años tenés? Once, once años. Once años. ¿Cuántos años hace que tocas el bandoneón? Un año y medio. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tu proyecto para el futuro cuál sería? Yo quisiera ser bandoneonista de orquesta o algo parecido. Yo quisiera ser bandoneonista de orquesta o algo parecido. Yo quisiera ser bandoneonista de orquesta o algo parecido. Yo quisiera ser bandoneonista de orquesta o algo parecido.